Música Aquí cambiando zapatas de frenos, arreglándolas y poniéndolas a puesta a punto para las marchas clásicas Hoy nos veis un poco aquí disfrazados raros, pero es que también no solo va a ser bicicleta, ¿eh? Arturo Hoy toca moto, concentración de moto en Aiyo Lo que tiene el mantenimiento de las bicicletas no solo va a ser disfrutar de ellas, esto tiene su delantera derecha Hay que darles un lijado en la máquina para que firmen bien Y luego se quedan como nuevas, ya que muchas veces se cristalizan Estas zapatas son difíciles de encontrar Bueno, estas no tanto Estas no tanto, sino las originales Luego se le dará un repasito a los cambios, que todo cambie bien Y así los amigos ciclistas que las usan, sobre todo históricos y boleteros, podrán seguir disfrutando de ellas Trasera, izquierda Trasera, izquierda Luego se meten en una bolsita y se llevan a nuestro amigo, ¿eh? Un tornero Un tornero Que nos la rige Y que frenen bien las bicis porque los frenos Son imprescindibles Son imprescindibles Imprescindibles, se los que llevan a tener que encontrar O tu propia integridad, ¿no? Es que frena bien Aunque como decían en los tiempos antiguos, las bicicletas son para correr, no para frenar Pero bueno, tenemos una edad Trasera, derecha Pues eso, lo que te acabo de decir Mira y yo... Como veis, estamos en el museo Pero no todo va a ser bici, ¿eh? Hace buen día hoy, ¿eh? Hoy, amigos, tenemos concentración de motos En Aillon Aquí al lado está Es Segovia Cerca de Segovia Pero bueno O sea que somos amantes de las dos ruedas Tanto sea dando pedales como con motor, ¿no? Todo lo que tenga ruedas nos gusta Pero dos, ¿eh? Dos, incluso cuatro Pero bueno Incluso tres Todo lo que tenga ruedas Amantes, ¿eh? Pues nada, amigos Ya os iremos contando qué tal la concentración ¿Eh? En la moto no grabamos porque no lo tenemos preparado ¿No tienes para preparar? No Tengo yo un enganche en casa para moto Tengo aquí, pero claro, iría solo viendo carretera Porque esta cámara con la que grabo no tiene micro Entonces es una porquería Ah, entonces ya se iría el aire Bueno, amigos, ya os vamos contando Aquí podéis ver las dos burras Pero con motores Pues aquí veis Venga, ya os vamos contando Un paseo Mirad el sitio Estupendo Un pueblo de Segovia Uno de los pueblos más bonitos de España Lo ponía en el cartel, ¿lo has visto? Sí, uno de los más chulos Sí, uno de los más chulos Pues aquí dando un paseito En la plaza de Ayón Aquí tienes al Arturo Tomando el sol Hace buen sol hoy En las terrazas estas de maravilla Todo esto es gente de Madrid y de Segovia Sobre todo de Madrid Que salen de la ciudad para pasar gente de ese mar Parece, ¿no? Que suena bien Vamos, mira, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ajá Vamos a ver ¿No quieres ir al fútbol, no? Aquí ¿Qué pasa al perrito? A la perrita, ahí la llevamos ¿Y que le guste ir en el moto o qué? No se lo he preguntado, no vaya a ser que me diga que no Hola Aquí podrías llevar tu alacia también Uy, qué bonita es Joder, yo me decía que iba con la moto y llevaba un perro Pero lo llevaba aquí, encima del depósito Hola Como tampoco es nada específico Cada uno lo lleva ahí donde puede, ¿sabes? Nosotros a veces vamos con la bici de montaña Y llevamos una perra que tenemos en la espalda, en la mochila Claro, hay mochilas para adelante también Mira, pero en la bici va mal En la bici es complicado Hombre, si son pequeñitos sí que te lo puedes apoyar ahí No, es un fosterrier, igual que ella, del grande Claro ¿Para qué le metemos? No, pero ese es el modelo mediano ¿Qué pasa? No has tenido frío ¿Eh? ¿Qué pasa de lenta? ¿Eh? ¡Ay, qué guapa la Fanny! ¡Estás franca! Igual se ha jodido de frío la pobre, pero bueno, parece que está acostumbrada Mira donde llevas Mira donde llevan los putos Muy alto, Pati Muy alto, sí Bueno, alto no sé Es que esto es una moto americana ¿Qué? ¿Qué? Sí, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Muy buenos Muy bueno, sí Muy bueno, sí Muy bueno o sea que esperando los moteros a que nos den vitaminas, vitaminas, minerales y minerales bueno aquí aplicándonos lo que viene siendo amigos ya sabéis, a comer pochas de toda la vida hoy el Arturo le ha fallado el pistón me ha cambiado a la dieta mediterránea pero tú tranquilo que le pasará para Arturo en dos meses ya está otra vez a nuestro nivel y esto es hambre peor o sea, van para hoy, hambre para mañana es lo que digo yo somos seres de engordar no hay más